Y que acatan lo que hizo el presidente porque lo está haciendo por cuidarnos. Y bueno, mil disculpas de verdad, no voy a volver a su... Eso es Guerra, está de regreso a las pantallas y esta vez el reality de competencia no dejó pasar la oportunidad de parar al frente a Ivana Iturbe para que pida disculpas por sus actos en pleno aislamiento. La reality futbolista de Alianza Lima, Beto Da Silva, juntitos en plena cuarentena... Igual yo creo que este año tal vez ni siquiera hay concurso. Eso te iba a decir, yo creo que... Es más, creo que van a hacer entrevistas virtuales y todo eso, yo no sé si... Definitivamente no tengo absolutamente nada que decir más que pedir disculpas. No, definitivamente no tengo absolutamente nada que decir más que pedir disculpas. No tengo por qué excusarme, he cometido faltas al llamar a una persona por motivos de fuerza mayor. Yo tenía que ir a la clínica, pero debí de hacerlo de otra manera. No tengo por qué excusarme, definitivamente yo he cometido faltas al llamar a una persona. No utilicé la mascarilla, eso está mal y todos deberían de salir con ella, expresó la modelo. No utilicé la mascarilla, normalmente yo dejo los implementos en el carro y eso es... Además, añadió que aceptaba su sanción y mandó un mensaje para todos los televidentes. Voy a acatar la sanción que tenga que recibir, pido mil disculpas y les pido a todos que por favor se queden en sus casas. Por favor acaten lo que dice el presidente, porque lo hace por cuidarlos. Mil disculpas a todos, añadió Ivana Iturbe. Voy a acatar lo que tenga que acatar, la sanción que tenga que acatar y pido mil disculpas y de verdad les digo a todos que por favor se queden en sus casas. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Si llenen un estadio para diciembre, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo competí el estadio de Filipinas, uff, era enorme. Y de verdad que yo no sé si para diciembre, o sea, cómo será la situación. Pero por eso te digo, ya con más calma, puedes prepararte y el próximo año tal. Exacto, el próximo año.